Esta luz de esperanza es por mi amiga Julia Mercedes Barretón. Bendecir a mis compañeros candidatos. Amado Dios, porque tú eres la paz, tú eres el amor y tú la reconciliación. Porque tú eres el perdón de los pueblos, la alegría de todo ser viviente. Te pedimos para que en el mundo reine la paz. Y todos ustedes, queridos amigos, formen parte también de los grandes amigos. Porque la política no es de hipócritas. La política no es de cobardes. La política, la verdadera política, es de amigos. Bendice, Señor, a todos los amigos y a todos los que forman parte de esta hermosa familia. Para que siempre reine la paz en los corazones de tus hijos. Amén. Amén. Ahí ya quedan. Pasemos a encender la luz por todos. Por Andrés Felipe, por Julián, por Francine, por César Collazos y por Juan Pablo Libreros. Aquí vamos a encender esa luz de esperanza. Aquí no hay odios. Aquí no hay rencores. Aquí solo hay amor. Y es con amor que hemos hecho nuestra campaña. Nosotros nunca hablamos mal de ninguno. Nunca nos referimos y todos ustedes pueden confavorarlo. Cuando estuvimos con ustedes en las diferentes reuniones, en los conversatorios, pueden dar fe que yo iba a ir a con propuestas. Yo no iba a hablar mal de nadie. Iba con propuestas para querer sacar nuestra uva adelante. Para que Luba siga avanzando. Para que Luba llegue más viejos. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es.